Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del Jardín del Lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. A sus 74 años, John Carpenter es un referente en el cine fantástico y de terror. Hoy recordamos una película que nos marcó de pequeños, Golpe en la pequeña China. Como le decía a mi última mujer, oye cielo, no puedo conducir más deprisa de lo que veo, además todo es cuestión de reflejos. Esta trepidante cinta nos pone en la piel de Jack Barton, un ruido camionero interpretado por Carl Russell, que de repente se ve envuelto en una lucha entre bandas y en el secuestro de mujeres de ojos verdes. Bueno, a ver, también se llama su camión, y para él eso es bastante más importante. Los señores de la muerte te lo robaron cuando te fuiste, me robaron el camión. Ajá. Vamos, vamos, deprisa. La escena que nos interesa tiene lugar en los primeros minutos, y abundan los estereotipos de la comunidad emigrante china, presentándolos como jugadores compulsivos de juegos de azar. Tras una noche en vela, en una tima improvisada, solo quedan Jack y Wang sentados en una mesa llena de botellas vacías de cerveza. Wang se resiste a perder, y decide apostar, doble o nada, a que es capaz de partir una botella en dos. La expresión, cuestión de reflejos, por la que nos sorprende Jack Barton, será clave en otro momento decisivo de la película. Aunque la cerveza de esta escena sea Peking Beer, un producto inventado para la película, Carpenter tiene una relación especial con Budweiser, una marca que podemos encontrar en otros títulos, como Halloween, y que incluso dio pie a que se hiciera un anuncio de esta conocida referencia de Dan Houser, donde se mostraba como la cerveza le sirvió como remedio al bloqueo creativo para continuar con la saga de Michael Myers. Beba com moderação.